dios me les bendiga mi linda gente ve y preciosa como están espero que yo me lo esté tratando muy pero muy bien miren hoy estamos desde acá desde el centro histórico estamos en el parqueo ahorita de la plaza morazán allá de este lado se encuentra el teatro nacional la catedral este es otro de los edificios verdad así que aquí estamos en la plaza morazán este es el ambiente que se vive ahorita acá en plaza morazán mi gente de acá es el banco de américa central verdad donde trabajaba mi hijo pero ahora como ustedes pueden ver hay una seguridad gracias al señor y gracias a nuestro presidente Nayib Bukele que tuvo el valor el coraje para poder enfrentar no solo a los pandilleros sino aquellos que estaban de acuerdo con los pandilleros que eran los diputados o y quisiera decir otra palabra verdad porque a mí me en realidad me duele que mi hijo me lo hayan separado mis hijos me los hayan separado de mí me entiende y por culpa de esa gente que que un día hasta les decía cuántos salvadoreños tenían que matar verdad o sea y estoy hablando de los de los diputados que habían antes de ese de ese de ese ganas de por el poder verdad pero mi gente gracias a Dios ahora ya no vivimos eso y esperamos que que Dios pueda tener mucho más tiempo a nuestro presidente Nayib Bukele verdad y que la seguridad del del país pues pueda seguir así como está o mejor verdad así que mi linda gente bella y preciosa pues quería comentarles eso verdad ahora pues miren el país miren cómo está cómo está ahora todo de bonito la seguridad la gente anda con su familia a mí siempre me gustó venir aquí al centro porque me crie me crie aquí en el centro verdad miren qué qué bonito vamos a recorrerlo y vamos a a ver la plaza morazán esto no era así antes mi gente esto ha sido remodelado y ha quedado muy pero muy bonito la verdad que me siento feliz me siento orgulloso de ser un salvadoreño salvadoreño de los buenos verdad de aquellos que amamos nuestro país de aquellos que amamos nos amamos entre salvadoreños verdad ahí pueden ver la 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 pnc también que ahí anda yo me pusieron la multa ellos mismos me dieron permiso y de ahí me pusieron la multa creen ustedes nombre no se vale pero aquí andamos alegres aquí andamos alegre miente la verdad que para mí es como les digo soy orgulloso de ser salvadoreño esa es la plaza morazán miren y aquí yo les recomiendo a aquellos que no conocen y cuando vengan acá a san salvador y quieren conocer el centro histórico vengan y hay que parquearse aquí verdad ahí dice miren estacionamiento morazán verdad pongan el google map y ahí les va a aparecer cómo poder llegar porque también como han cerrado muchas calles verdad el día de ahora pues ahora uno se confunde verdad así que nada más les recomiendo que se puedan estacionar ahí allá está mi carro miren allá donde están aquellos señores ahí por ahí está mi carrito pues aquí estamos miren aquí estamos en la plaza morazán verdad es un lugar muy pero muy bonito y este es el ambiente que hay ahorita acá ya vamos a recoger esa basura porque esto no esto es malo esto no tiene que quedarse aquí verdad y muchos miran la basura y no la recogen pero eso no tiene que ser así por eso tiene que estar bonito acá tiene que estar limpio verdad así que miren mi linda gente este es el ambiente que se vive ahora acá verdad ya están adornando ya adornaron prácticamente yo quiero venir en la noche mi gente quiero venir en la noche porque dicen que se mira muy pero muy bonito miren qué lindo el el teatro nacional ya lo pintaron está muy pero muy bonito el día de ahora miren miren qué chulada mi gente bonito 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 mucha gente viene en familia mucho turista también viene ahí están los típicos mamita que puede venir a disfrutar también la verdad que miren todo esto todo esto mi gente aquí para arriba todos estos eran puestos de venta de habían champas también todo esto de acá acá y miren ahora qué bonito se mira aquí había un pollo no me acuerdo si era el pollo loco el que estaba por acá que era muy pero muy famoso lo que decía a mí me gusta el pollo loco y si tú quieres te pueden invitar ahí está ahí está este mi linda gente miren así se viva un día domingo acá en el centro histórico miren todo esto eran nombres que nada que ver mi gente se lo digo porque yo pues viví mucho tiempo vivía acá pues verdad todo esto pues mi mamá vendía ambulantemente también hace muchos años verdad y todo esto habían habían champas y todo eso también de ventas y mira ahora qué bonito qué bonito está saben que es primera vez que voy a pasar por aquí porque vamos a esperarlos ahí en la plaza morazán pero no sé no sé si irme acá o irme por acá porque el ambiente está muy pero muy bonito miren esto es lo que se vive ahora acá en nuestro país el salvador nombre y miren yo le digo cuál régimen muchos dicen que el régimen que la gente tiene miedo miren yo no miro la gente con miedo aquí mi gente acá aquí anda mucha gente alegre con toda la familia verdad muy pero muy feliz eso es lo que estamos viendo acá esto es lo que ustedes están viendo mi gente verdad así que miren ahora ese día vamos a esperar a unos a unos amigos que vienen desde maryland ellos se llaman el salvador y los malcriados así se llama el salvador y los malcriados y se llama el canal de ellos hoy vienen a conocer aquí al centro histórico verdad ahorita los estoy esperando pues ya muy pronto van a venir ellos por acá verdad porque luego de ahí dicen ellos que van para usulután verdad así que van a venir a darse una vuelta acá conocer el centro histórico a darse cuenta ellos en realidad si si esa seguridad que hay ahora en el país es cierta o es falsa verdad pero lo que nosotros le podemos decir es que hay una seguridad ahora en nuestro país envidiable señores para otros países verdad así que aquí estamos desde el centro histórico quiero venir de noche señores quiero venir de noche con toda la familia de noche se mira más bonito mi gente mire cuánta luz se han puesto y ahí miren así que vamos a vamos a ver si venimos aquí al centro histórico vamos a hacer un en vivo vamos a hacer un en vivo para que lo vean ustedes no editado sino que que lo puedan ver en vivo mi gente verdad la alegría que se vive ahora aquí en el centro de san salvador en el centro histórico en el centro histórico ya vamos a llegar y van a ver ese esa inmensa e biblioteca que el gobierno de china pues donó eso es donado señores verdad fue una donación que hizo china pero eso es inmenso mi gente miren esto cómo se ha de ver en la noche cómo se ha de ver en la noche así que vamos a seguir el recorrido y ya nos vamos a comunicar con el salvador y los malcriados seguimos bien bueno y aquí seguimos mi linda gente ve y preciosa miren por aquí me están diciendo que ya ellos ya están ubicados por acá el salvador y los malcriados señores el salvador y los malcriados así que ya estamos por aquí vamos bien que están por el palo dice así que vamos a ir a a ver dónde es que están miren ya donado señores queremos venir de noche queremos venir de noche verdad así que ya vamos a vamos a ver si venimos con la familia por el palo dicen que están no sabe creo 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 que ya los vi vamos a ver y ya están ahí están aquí a pues si no me equivoqué señores ya estamos miren ahora estos chicos creo que van a bailar ahora van a dar el show acá va a estar bien bonito hasta bien bonito vaya ronald ronald mira papá aquí estoy con tu familia así que con la familia malcriada dios les bendiga cómo están cómo están todo bien que ven el jurito el puñado si vaya ronald vaya ahorita está hablando con él si me dice que está trabajando dice vaya vaya así que saluda en mi ronald ahí quita la familia malcriada papá bueno señores este es miren vayan al canal de ellos se llama el salvador no le escucharon el salvador y los malcriados ahí está pero no es porque ellos sean malcriados ninguno de ellos es malcriado vaca no yo no le he dicho a ronald porque le pusieron los malcriados pero qué bueno nos están visitando desde maryland señores desde vayan al canal de ellos tienen unas historias muy pero muy bonitas en familia señores ya que así que se suscriban también vea eso qué bueno mi linda gente los voy dejando ya vamos a seguir grabando miren lo que se mira ahí eso es precioso inmenso verdad así que me quedo con la familia malcriada con el salvador y los malcriados señores para que ellos conozcan acá y no nos esté asoleando yo aquí miren así que parecemos ya garroba es cierto que viene de san miguel pero no pero no es para tanto así que seguimos señores con los vídeos y 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